Es cierto que todavía escuece, pero mañana hay un partido para nosotros importantísimo y yo a la gente la he visto más centrada en lo que nos toca mañana y más animada después del varapalo del otro día, pero bueno, sí es cierto que todavía escuece, claro. En esta categoría es muy difícil tener mucha información, los dos partidos que les hemos visto son fuera de casa, no sabemos si en su casa van a jugar diferente, es un equipo que lo que hemos visto, claro, también contra rivales que les han jugado replegados, que tienen buen manejo de balón, que son gente muy dinámica, con muchísima movilidad y bueno, que son muy intensos, que si no entiendes bien lo que te pide el partido, lo normal es que choques y que se te complique, que tenemos que darle mucha velocidad al juego, jugar a pocos toques y tratar de moverlos porque si nos equivocamos vamos a chocar contra ellos. ¡Gracias!